Vamos a hacer esta de prueba, a ver si me sale. Hola a todos, estamos en un nuevo programa de Lionheart, mi nombre es Daniela Olmos, esta vez estamos aquí en Bogotá, Colombia, en un parque de diversiones en busca de muchas personas que puedan ayudarnos a descubrir la importancia del servicio a otros. ¿Me acompañan? ¡Vamos! ¿Cuál es tu animal favorito? Mi animal favorito es el lobo. ¿Cómo hace el lobo? Bueno, la siguiente pregunta la vas a responder como si fueras un lobo. ¿Cuál? ¿Listo? ¿Cuál es el aprendizaje más grande que has tenido como persona al servir a otros? ¿Dónde son como un lobo? Sí. Si tú pudieras quitar el servicio de tu vida, sacarlo totalmente, ¿lo harías? No. ¿Por qué no? Porque no me sentiría satisfecho. La pregunta que nos vas a ayudar a resolver es cómo puedes servir a otros, ¿listo? A la edad que tienes, en los lugares a donde tú vas, todos los días, cómo podrías servir a otros. Y nos vas a ayudar a responder con el sonido del ornitorrinco, ¿listo? Tres, dos, uno, sí. ¿Tocas el sonido? Sí, obvio. Pues ayudando a la gente que en verdad lo necesita y ya, eso es todo. Gracias. Bueno. ¿Cuál es su animal favorito? Ya lo tenemos registrado. ¿Cuál? Pulpo. El pulpo. La siguiente pregunta la vas a responder como si fueras un pulpo. ¿Cómo hace el pulpo? ¿Cómo motivarías a los demás para que ellos sirvieran? Les diría que es muy chévere, que uno aprende muchas cosas. El paso, el paso del pulpo para la siguiente coreografía. Gracias, Cami. Ay, me dijo con la mano estirada. Ya, todo bien. Venimos para ayudar a otros. Tengo una pregunta, eso que estás haciendo, ¿qué animal es? ¿Es un perro? ¿Un perro? El perro y el caballo. El perro y el caballo. León. El perro. Perro. Digamos, una persona que le haga falta algo y yo lo tenga, se la podría dar. ¿En qué te ha ayudado el servicio para crecer como persona? Eso, bien, bien, bien. Listo. Ahora sí nos puedes ayudar a responder a la pregunta. Puliendo como mi carácter y aprendiendo como amar, como a pesar de todo. Dios me ha enseñado a dejar de la timidez a un lado con el servicio. Listo, súper. Despídete como un león. Si tuvieras la oportunidad de hablarle a otros jóvenes, ¿cómo les dirías que es importante servir a otros? Pues primero, con todo el corazón y segundo, realmente en el área que no sea bueno. ¿Cómo hace el caballo? Ay, no saben cómo hace un caballo. ¿Listo? Listo. ¿Cómo puede servir a otros? ¿Un caballo? No, tú. Haciendo reír a la gente. La experiencia. Algo así. Ok, ok. Dale, dale. La mejor experiencia que yo he tenido al servir a las personas ha sido sirviendo con los niños de su presencia, kids. Y si tú pudieras devolver el tiempo y quitar esa parte de tu vida al servicio y seguir sin servir a los demás, ¿lo harías? No, 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 no. ¿Por qué no lo harías? Porque servir es lo que, a lo que Dios nos llamó y es lo que le ha sentido a nuestra vida en realidad. Sí, yo creo que eso es, que no hay felicidad sin servir a los demás. Gracias. Gracias, Rafa. Queremos que pienses en esa experiencia que ha marcado tu vida en el servicio. ¿Listo? ¿Cuál es tu animal favorito? ¿El gato? No, nada que ver. Uy, qué buena pregunta. ¿Por qué era? Me encantan... ¿El gato? No, el gato no. Mi animal favorito es el pescado. El pescado. Responder la pregunta haciendo como pescado. ¿Haciendo como pescado? ¿Y la respuesta? ¿Esa es? No, es que los pescados no hablan. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerden que siempre va a ser mucho mejor dar a los demás que recibir. Queremos invitarlos a que todos usen sus dones. Siempre va a ser algo que tú puedas hacer por otras personas en tu barrio, en el colegio, en los familiares. Siempre hay muchas personas con necesidades que están atentos a escuchar una palabra y una ayuda de parte de Dios. Entonces, déjate usar que Dios va a recompensar lo que has hecho. No se les olvide compartir este video. Suscríbanse a nuestro canal de Lionheart en YouTube. Compártanlo a otros. De verdad, necesitamos impregnar a otros de la pasión que tenemos por Jesús. Abajo nos pueden dejar comentarios acerca de qué les gustaría que trabajáramos en los otros videos. ¿Listo? ¡Chao!